Este es un tema de estreno Y este es otro éxito más El negro disco bíblico El cepillín del sabor Publicidades Payasos Chica payasa ¡Al corazón! Y escucha esto El rebelde del sabor El sonido aragán Y como lo goza Gabriel Y Luis El sonido mágico USA Recuerdo aquel día cuando te vi partir La vez yo nunca he podido olvidarte Siento en las noches tan frías sin tu querer Vive soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado y siempre te esperaré Como se esperó el amanecer Un disco móvil Un disco móvil Payasos Y me voy a tocar la fe y a mi cristal Me siento vacía Si no estás a mi lado Me entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado y siempre te esperaré Como te espero el amanecer Vuelve a mi lado y siempre te esperaré Como te espero el amanecer Chica payasa La juventud destructora Y el saludo va Para el cliente de la gata El sonido pacharaca Payaso 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 Y esto se va Para mi gran amor Chica De parte de Daniel El famoso Master Recuerdo que el día cuando te vi partir Sonido Misco Pacharaca Payaso El cepillín del sabor Siento las noches tan frías en tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado y siempre te esperaré Como te espero el amanecer Vuelve a mi lado y siempre te esperaré Vuelve a mi lado y siempre te esperaré Como te espero el amanecer La lluvia que caiga oquea en mi cristal Me siento vacía Me siento vacía Si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado y siempre te esperaré Como te espero el amanecer Chica payasa Chica payasa Y como lo goza Ese loco Magnético Con sabor Disco móvil Payaso El cepillín del sabor